No desesperes que el día llegará Hazle ver que soy yo, eres que mucho la quieres Y pronto, ya pronto, muy pronto, muy pronto tú ya serás Debes de aprender y de saber lo que a ella acaba de gustar Debes saber qué hacer para conquistarla Debes abrazarla, debes de besarla Debes mostrarle que mucho la quieres Debes mostrarle que sabes armar para poderla conquistar No desesperes que el día llegará Hazle ver que soy yo, eres que mucho la quieres Y pronto, ya pronto, muy pronto, muy pronto tú ya serás Debes de aprender y de saber lo que a ella le ha de gustar Debes saber qué hacer para conquistarla Debes abrazarla, debes de besarla Debes mostrarle que mucho la quieres Debes mostrarle que sabes armar para poderla conquistar No desesperar, no desesperes que el día llegará Hazle ver que soy yo, eres que mucho la quieres Y pronto, ya pronto, muy pronto, muy pronto tú ya serás Tu ya serás Tu ya serás Tu ya serás Tu ya serás